Es una gran alegría que arranquemos con estos 6.000, retomando y relanzando el programa por mí, por las razones que explicó muy bien Alejandra que tienen que ver con la situación de la mujer en el mercado laboral y en su lucha por conseguir la igualdad con los hombres. Porque nosotros siempre decimos que no hay mejor política social que un buen empleo, que solo el empleo es el que permite el progreso de la familia. Y no tengan dudas, solo el empleo será el que ayude a superar la crisis que vive nuestra patria argentina. El gobierno de Córdoba tiene dentro de sus objetivos estratégicos la reducción de las desigualdades de género en todos los ámbitos. La promoción de las mujeres en el ámbito de la producción y el empleo son vitales para reducir estas brechas porque brindan no solamente herramientas para un futuro de las mujeres, sino el empleo constituye el pilar básico para tener autonomía en las decisiones. Esto es conseguir la independencia económica que es clave para la autonomía de las mujeres. Es una parte central del modelo de gestión cordobés, el avanzar siempre hacia el progreso tentando generar empleo para nuestra gente. Y esto lo conseguimos no solo por la acción del Estado, no solo por lo que hace el Estado provincial y los municipios, sino también por la actitud del sector productivo cordobés. Porque yo quiero que las mujeres puedan trabajar, que puedan alcanzar en este siglo XXI, que es el siglo de la mujer, la igualdad con los hombres. Muchísimas gracias por la confianza y vamos juntos. Vamos por Córdoba, vamos por nuestra gente, vamos por nuestras mujeres. Muy buen día para todos.